Este programa de carreras promete ser muy bueno. Bien, se dio la partida en la segunda carrera del programa, bastante pareja la salida. Justiciero por la parte central, Big Friend, por la parte interior de la lucha por el primer lugar. También se incorpora The World Boss por la parte interior. El caballo The World Boss que al cargo contra el puntero, el caballo Big Friend. Está colocando en el tercero el caballo Gran Oriental, en el cuarto Capuleto, en el quinto Justiciero. Ahora en el sexto, señor Ganjo, Gran Corazón corre en el penúltimo y Gran Nieto se quedó en el último lugar. Del primero al último, aproximadamente unos diez cuerpos. La pelea fuerte de The World Boss por la parte interior, Big Friend por la parte de afuera. En el tercero Capuleto, en el cuarto señor Ganjo que busca a los punteros. Mientras que por la parte interior, el Gran Oriental corre en el quinto. Está corriendo luego el caballo Gran Justiciero, Gran Corazón continúa en el penúltimo y Gran Nieto anda en el último lugar. Capuleto por la parte interior, señor Ganjo por la parte de afuera. Big Friend trata de mantenerse y The World Boss por la parte interior. Los cuatro con mejores posibilidades y también Gran Oriental que desde el quinto trata de acercarse a los punteros. Cuando se aproximan ya la última curva, Capuleto por la parte central. Entraron ya a la recta final y el caballo señor Ganjo presionando por fuera. Los dos del Estudio España en la pelea por el primer lugar, por la parte de afuera, señor Ganjo contra Capuleto. Señor Ganjo se viene a la delantera en la segunda carrera del telograma. Saca cuerpo de ventaja ahora y les gana el nuevo, el caballo señor Ganjo del de España. También para el de España el segundo puesto con Capuleto. El tercero Gran Corazón en el cuarto Gran Nieto en el quinto Brick Fein. En el sexto, en el último lugar está arribando el ejemplar número uno The World Boss. Está pasando ahora fuera de carrera el caballo contenido completamente justiciero. No ha terminado la carrera, el jinete lo detiene.